¡Hola Sexy! ¡Hey! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a una invitada. Una super invitada. Una grandiosa invitada. Grandiosa, literal. Y para que aparezca necesitamos por primera vez en 2015 nuestro famosísimo efecto de tres pesos. De hechizada. ¡Maria Conchita Alonso! ¡Maria Conchita Alonso! Super diva. La misma que viste en casa. Nos está visitando ahorita en México porque vas a dar un concierto este viernes. Este viernes, pasado mañana. Pasado mañana estamos ahí con un concepto que se llama Grandiosa, Karina de Venezuela, Dulce y Rocío Banquel de México. Ya grabamos el concierto en vivo para un CD y ahora lo vamos a filmar para un DVD. ¡Qué padrísimo! Si están en DF no se lo pueden. Este viernes se emplaza con esta. 8 y media. El día de hoy te invitamos porque queremos hacer la segunda parte de un video que gustó mucho. Que es bromas telefónicas, pero esta vez va a ser recargado y un poco más extremo. Bromas telefónicas. ¿Alguna vez has hecho bromas telefónicas? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿O te han hecho una broma? No me acuerdo. Justo por eso hoy traje algo que tu me vas a hacer. Oh my god. Estaba limpiando mi casa y encontré lo siguiente. ¿De dónde sacaste eso? Que es un directorio telefónico donde sale Luis. Que salía de su ex de sus épocas. Mira como modelo. Oye, pero espérate. Esos números ya me hicieron. Esta soy yo cuando era hombre. Ya nadie, pero María Conchita y yo fuimos compañeros de una famosa campaña. O sea que él se metió algo que no me quiere decir y se quedó así. Yo crecí, seguí creciendo. Entonces vamos a sacar un papelito. Va a ser la misma mecánica que la vez pasada. Aquí están nuestras bromas. Ah no, no chocolate, ok. A ver, muéstranos y dinos qué te salió en el papelito. A ver, me hicieron los papelitos. ¡Ay no! Funeraria. ¿Vas a hacer una broma una funeraria? Vas a tener que marcar una funeraria. Bueno, puedes decir este, no sé, que a lo mejor acabas de enviar. ¿Para qué llama la funeraria? Tienes que hacer que la otra persona se vuelva loca. A ver, a mí me tocó hablar a un instituto de modelos. A mí lo que me tocó está muy difícil porque me tocó marcarle a uno de ustedes. O sea, yo sí tengo la voz. Oye, por a ver si no te van a cachar porque... ¡Ay Dios mío! Te van a cachar. ¿Por qué? Porque la van a reconocer la voz. Pero tienes que fingir. A mí adivinen cuál me tocó. ¿Cuál te tocó? Clínica de maternidad. ¡Ay no! ¡Ese es el mejor! Mígame ver estas sueñas. Tienes más sueñas que yo. Ay sí, las sueñas. Clarísimas. Eso es lo más incómodo del mundo. No, súper cómodo. No, no. Te hablamos a la de Carmen Campuzán. 55. 55, 75, 06 cuéntesis. 55, 75, 79, 77, 97. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy hablando a la agencia México Model. Ah, sí. Oye, disculpa, quisiera tener informes porque la verdad es que quisiera ser modelo. Pero no sé cómo que tengo que hacer. Ah, ok. ¿Pero tú ya tienes experiencia? ¿O aprendes? Sí, tengo un poco de experiencia. Yo he estado trabajando en edecanías para Oxxo. ¿Sabes? También he hecho algunas veces de Dr. Sidney en las farmacias similares. O sea, como targa y así. ¿Y eso cuenta como experiencia? Eh, podría. Mira, tienes que enviar tu bus fotográfico porque yo no me encargo de esa parte. ¿Sabes qué tengo fotos? Tengo fotos de mis pies. ¿De tus pies? Sí. Puedo ser modelo de pies. También me podrían enseñar que ha sido como mi sueño porque tengo como muy bonitas pantorrillas y este, pues no sé, creo que me perdería bien. Ok, perfecto. Pásame tu número telefónico y un correo, por favor, para que los analistas comuniquen contigo. piesbonitos, arroba gmail punto com. Ok. Ok. ¿Cómo podríamos empezar con mi carrera? Quiero ser como la Kim Kardashian de los pies. O sea, quiero que hagamos de esto un imperio. Ok. Mira, yo no te puedo dar más datos, pero canalizan información y te comunican contigo. Ok. Oye, pero ¿sabes qué me da miedo? Es que también luego dicen que luego en esas escuelas se aprovechan de la gente y pues a mí sí me da miedo. O sea, que algún fotógrafo se quiera pasar conmigo. ¿Sabes qué? Es que te quiero chupar los pies. No, eso aquí no pasa. Pero... 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 ¿Qué tal si me secuestran o algo? O sea... ¡Aaah! ¡Bravo! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Aaah! ¡Ya no me hagas más! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Y bueno? Dígame. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que... Yo estoy aquí con mi esposa. ¡Es Antonio! Tenemos una emergencia. Y bueno, quería preguntarle a ver si me puede usted ayudar porque a mi esposa se le acaba de romper la fuente. ¡El agua! ¡El pipí! ¡El pipí! ¡El pipí! Eh, aquí va a venir y cogerlo. Ahorita localizamos aquí. Sí. Lo que pasa es que quería ver si usted me podía orientar ahorita vía telefónica porque... ¡El bebé se va a salir pronto! Es que dice que se le va a salir el bebé, señorita. ¿Qué hacemos? Estoy muy nervioso, la verdad. A ver, ¿dónde están? Lo que pasa es que pues estamos aquí en el metro Tacubaya. ¡Uy! Le queda lentísimo. Sí, le... ¡Ay! No me diga eso, señorita. Por favor, ven. ¿Por qué se romperá? ¿Qué pasos debo de seguir? A ver, porque mi esposa está aquí al lado y me está poniendo muy daño, señorita. Por favor, díganla para que a lo mejor ya se le va. Se le va a salir... ¡Ay, señorita, por favor, dígame qué hacer! ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se demora, por favor? ¿Sí? ¿Señorita? ¿Ah? ¿Bueno, señorita? Dijo, permítame. ¿Sí? ¿Aló? Dijo, permítame. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! Dile que se les ve la camisita ahí. ¿Aló? Quiero saber cuánto se demora después que se rompa el agua. ¿Sí? ¿Bueno? No, sigue ahí, ¿no? Sí. No, no, no importa. Aquí me muero. Aquí espero. Lo que pasa es que, mire, aquí nos está auxiliando un policía de aquí del metro. ¿Pero cuánto se demora y salió el agua? A lo mejor, este, parece que viene de pompis el bebé, señorita. Yo quería preguntarle a usted si tiene algo que me pueda decir usted, usted que sabe ahí, que trabaja ahí. Pues lo que pasa es que aquí estamos en recepción. Oiga, pero lo que pasa es que le está saliendo un líquido amarillento. ¿Cuánto se demora? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Cuánto se demora? Es normal. Oiga, pero después de eso, ¿cuánto tiempo pasa para aquí? Pues no, no sabía decirle. No sabía. No sabía. Señorita, pero... Señorita, es que mi esposa está muy válida. ¿Qué otra? Está muy válida y... ¡Estoy naciendo! ¡Ah! Si se dio cuenta. O sea, cuando el bebé dice, estoy naciendo. Después de eso, claro. Hasta lo sentí de... Pobre gente. Oye, ustedes sí son malos. Bueno, no voy yo. A ver, yo. A ver, yo. Ay, soy luchísima. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Esta es la funeraria. Ajá. Mire, yo quiero hacer una pregunta, por favor. Fíjese. Yo estoy aquí en casa de unos parientes. Vinimos de vacaciones porque no vivimos aquí. Y estamos en casa de unos parientes que se fueron de... También de vacaciones nos dejaron su casa. Y ayer se me murió mi marido. Yo tengo mucho casada con un señor. Muy, 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 muy gordo. ¿Verdad? Y le dio un ataque al corazón. Bueno, ya vino todo el mundo. Lo arreglaron y todo. Pero imagínense que no hemos podido conseguir una... Una caja para meterlo porque es muy gordo y muy grande. Entonces yo... Ustedes... ¿Cuál es la caja más grande que ustedes tienen? Permítame. Bueno. Hola, sí, hola, sí. Mire, mire, mire. Este... Yo vine con mi marido de vacaciones. Tengo unos amigos que viven aquí y nos prestaron su casa. Y resulta que ayer a mi marido le dio un ataque al corazón. Y entonces se me murió. Y entonces ahora no podemos conseguirle una caja. Porque es muy grande y muy gordo, gordo, gordo. Y entonces me di que... ¿Cuánto pesa? Pues como 300. Ah, quiere ser una... Por eso le dio un ataque al corazón, señorita. Y no... O sea, pesa 300, pero también es altísimo. Como seis y pico. Como casi dos metros. Casi, casi, casi. Entonces, no sé qué hacer. Estoy tan desesperada. Y la verdad que ya, mire, 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 estos... Los amigos que nos prestaron su casa, pues tienen una cava súper fría. Y ahí los tengo metidos. Los tengo metidos. Y yo estoy desesperada. No sé qué hacer. Exactamente, tengo que checar para más o menos 400 kilos, que medida. Esa es una casa especial. 300, 300, no. Oiga. Y, y, y... Si le cortamos los pies que ya están muertos, no lo va a sentir. No, pero no se puede hacer eso. ¿Por qué no? Si ya está muerto. O sea, yo prefiero meterlo por la cabeza, pero cortarle los pies o las rodillas, algo, y claro, no dejarlo afuera, dejarlo dentro de la caja también. No, es que sabe que hay unas cajas especiales para este... ¿Y si lo dividimos en dos? No, no haga nada. Ahorita yo le oriento. No le voy a hablar a nadie. Ahorita le oriento. Oh, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Guadalupe Baltazar. Guadalupe Baltazar, muchísimas gracias. Yo le llamo en 10 minutos. Bueno, yo voy a seguir tomando tequila. Bueno, mejor no tomo tequila porque si no, de verdad, le corto algo. Exacto, a veces mejor no tome y espérese tantito. Ok, bueno, muchas gracias, Guadalupe. Ándale, hasta luego. Ok, yo hasta luego. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau. Esa es la que yo, que la llame en 10 minutos. Ay, pobrecita va a investigar. Pobrecita, no, hay que llamarla para decirle que era mentira. No, 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 pobrecita. Para decirle que eres María Conchita Alonso. Soy del más allá. Ay, vamos a llamarla. Ay, me da una vergüenza. A ver, diga. Guadalupe, no te vayas a enojar. ¿Sabes quién es María Conchita Alonso? Sí. Te habla María Conchita Alonso y te llamamos porque te estamos haciendo una broma para un programa en el internet. Un aplauso para Guadalupe. ¡Bravo! No aguantaste. Perdón, Guadalupe era una broma. No, 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 no. No te apures. Te quiero invitar al concierto que tengo con Grandiosas, que es Rocío Banquels, Dulce, Karina de Venezuela y yo, que tenemos este viernes, en la Plaza Condesa, a las ocho y media, por haberte hecho esta broma. Ajá. Esto sí es verdad, lo del gordo marido es mentira. Perdón. Es más, para que no, no. ¿Quién sabe qué? ¿Eh? Yo dije, pues voy a conseguir una caja especial porque yo lo que quiero es darle seguridad a mi cliente. Ah. Por eso. Gracias. ¡Gracias a Guadalupe! Gracias. Por eso, por eso, por eso les dije, no, yo no puedo, yo no puedo permitir que ella se ponga como loca a buscar algo, no puedo, no puedo, porque usualmente ellos, ellos, los chicos no hacen esto, no llaman. Entonces, ¿si crees que vas a poder ir o no? Sí, 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 me invita, sí. Te invitamos. Entonces, a las ocho y media, en la Plaza Condesa, ahorita te va a llamar alguien del concierto para los datos y todo, ¿ok? Claro que sí. Bueno, pues, gracias a ti, chao. ¡Ey, Guadalupe! Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe para Reina Gay. Ah, porque les pedimos sus números de teléfono que nos mandaron por inbox y le voy a marcar a, a ver, un nombre que me tientes. A ver, pero que no te cachen, ¿eh? Porque es que tienes la voz, te va a reconocer. A ver. Hola, hola. Hola. Es como cuando te pones peda que haces cambio de voz. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, ajá. Bueno. Bueno, Cristian. ¿Sí? Habla Beatriz. Ajá. Mira, es que lo que pasa es que te estoy marcando aquí de la oficina de los Jonas Vloggers. Ajá. Mira, lo que hemos descubierto es que tú has estado haciendo publicaciones que involucran mentiras de ellos. Entonces, llamaba para decirte que ya le informamos a la policía cibernética y vamos a bloquear todas tus redes sociales. Ah, ok. Perfecto. Yo te quiero ayudar, quiero saber como las razones por las cuales has estado haciendo esas publicaciones. ¿Cómo, cómo? Es que yo te quiero ayudar, quiero saber como las razones por las cuales. Bueno, sí. ¿Y qué, qué, qué punto? Es que, sí, mira, este, yo soy, yo soy Santiago, soy el abogado de, de estos chicos y pues la neta estamos muy concernados porque pues has estado haciendo publicaciones que pues son dañinas para la imagen de este grupo y quisiéramos saber como la razón porque pues solo queremos como que se arregle este asunto. Claro. Aquí dice que los estás involucrando en un escándalo con un escándalo sexual con la actriz María Conchita Alonso. Es una acusación muy grande. Aquí tengo a los abogados de María Conchita. Claro. Obviamente nos cachaste, ¿verdad? Oye, sí, porque mira, o está tomado, o está fumado. O le valió, o sea, sí, porque no es posible que tú le digas algo y es como que, ajá, miren esta, que hay un medición frente tuyo. O sea, o sea. Oye, es que estamos grabando un video y vas a estar en el video, pero no se mentir, ¿verdad? No, para nada. No, pero de verdad, de verdad que supiste, supiste inmediatamente. Yo soy María Conchita, hola. ¿sabe quién soy primero? Porque a lo mejor no sabe quién soy. ¿sabe quién es María Conchita? No, eh. Una noche de copas, una noche loca. Vese otros besos, olvide tu boca Esa es la historia Coria Ella es ¿Cuántos años tienes? ¿15? Sí, claro, 15 Mentirazo ¿Estás ahí con tu mamá o con quién? No, con una amiga cenando Ay, estás cenando Acaríciame Con manos locas enloquecerme Ya es cena con música Ay, ya Se imaginen que yo estoy tan loca Yo fui la peor La verdad que sí ¿Por qué te digo que no? Estoy muy sorprendido Estás toda una actriz Estás muy cañona Estoy muy sorprendida Porque lo hiciste increíble La mejor broma telefónica hasta ahora Recuerden que tiene su concierto el viernes 23 En Plaza Condesa 8 y media Y si no quieren ir porque se creen Porque se lo van a perder Díganle a sus mamás y a sus papás Y si no que te sigan Porque vas a tener varias fechas Que te sigan en donde María Conchita Y luego yo como María Conchita voy a estar en Guayaquil el 12 de febrero Y el 6 en San José por Tarrita Eso es lo que está cerrado hasta ahorita Y ya les iré diciendo Perfecto Muy bien Vamos a despedirnos cantando ¿Qué les parece? ¿Cuál? Noche de copas Ok ¿Por dónde? Un, dos, tres Una noche de copas Una noche loca Besos los pasos Olvidé tu boca Y oíste tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia No te pido perdón Pues tuve motivos Tú estabas tan lejos Y yo tan mal Ya pensé